Sáenz felicitó a los estudiantes salteños ganadores del Mundial de Robótica. Obtuvieron el segundo lugar en la categoría Junior en la competencia RoboCup que se realizó en Francia. Sacamos un segundo lugar y una mención comunitaria. Esta es una competencia internacional que se realizó en Bordeaux, Francia. En la competencia asistieron más de 10.000 personas y más de 4.000 participantes en la competencia. Hay distintas categorías. Nosotros participamos en la parte de rescate simulado, que es una versión muy simplificada de un robot rescatista que se usa en la realidad. Turistas nacionales e internacionales eligieron a Salta para sus vacaciones de invierno. Las calles del centro de Salta y otros sitios turísticos se encuentran colmados de visitantes. En esta gestión, la inversión en ciencia y tecnología de Salta creció un 1.161%. El dato se dio a conocer en la Asamblea General del Consejo Federal. El carril finalizó una obra de pavimentación en la zona de la plaza principal. En esta primera etapa se invirtieron más de 36 millones.